Esto es el espíritu de nuestro tiempo, cuestión de darse cuenta nada más. No se puede torcer el rumbo que llevamos. Mentiría al decir que es una alternativa realista a una economía basada en recursos. Es un sueño irrealizable. Aunque digan que aspirar a un futuro sin dinero no es una otopía, nadie merece el engaño. No, soy un convencido que entre nosotros la corrupción y competencia son parte de nuestra naturaleza. Me niego a pensar que podremos mejorarlo. Y solo con conocimiento y voluntad nos hundiremos cada vez más en la sociedad que hemos construido. Nos gusta o no, esto es lo real. Pero olvidamos una cosa. Cambiar estos gastados puntos de vista. Esto es lo real. Nos guste o no, en la sociedad que hemos construido nos hundiremos cada vez más y solo con conocimiento y voluntad podremos mejorarlo. Me niego a pensar que son parte de nuestra naturaleza la corrupción y competencia. Soy un convencido que entre nosotros nadie merece el engaño. No es una utopía aspirar a un futuro sin dinero. Aunque digan que es un sueño irrealizable, una economía basada en recursos es una alternativa realista. Mentiría al decir que no se puede torcer el rumbo que llevamos. Cuestión de darse cuenta nada más. Esto es el espíritu de nuestro tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!